Así como lluvia en el desierto Tú estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y llorar Sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y llorar Como palomas en el cielo Y soñar Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré Lo sé, lo sé Por ti De ascender sus nuevos cada amanecer Mi inspiración Mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Y soñar Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Como palomas en el cielo Y volar Llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a ti Oh, yo quiero volar Yo quiero volar contigo Y volar Y volar contigo 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 Y volar contigo